El estadio de la Universidad Weber State es el hogar de más de 14 NCAA programas de deporte y también es el hogar del equipo de fútbol, tenemos hockey, ciclismo y mucho más. Nuestras mujeres y equipo de baloncesto de los hombres compiten en la conferencia Peak Sky. Aquí en el Palacio Púrpura o el Centro Eventos D, Damian Lillard fue el novato del año del 2013. Se inició aquí como un Wildcat que está situado cerca de la University Village. El Centro de Eventos D también acoge conciertos, eventos comunitarios y la graduación. Frente al Centro de Eventos D, el Fieldhouse Marquard cuenta con un campo de entrenamiento cubierto y una pista de hockey que está abierta al público, así como el equipo de hockey del club de nuestros hombres. Hacia el norte está el campo Wildcat de Softball, donde el equipo de softball femenino compite. Venga de festeje con el equipo de fútbol a ver nuestros galardonados, el Spirit Squad, en el estadio El Stewart, situado en la parte superior de la escuela. Este estadio también alberga competiciones de pista y campo, junto con oficinas para entrenadores y el personal. Con tu tarjeta de estudiante vas a tener acceso a todos los eventos deportivos de Weaver State. Elige tu equipo y ven a apoyarlos.